Gracias Néstor, Afganistán es un país que ha vivido tragedias y conflictos por generaciones, pero tras 20 años de una relativa calma en la que la población, especialmente niñas y mujeres, gozaban de libertades, la nación revive un caótico capítulo en su historia que las Naciones Unidas califican de catástrofe humanitaria. Miles de afganos han huido de sus hogares ante el temor que los talibanes vuelvan a imponer un gobierno represivo, lo que ha provocado escenas de caos y desesperación en el aeropuerto internacional de Kabul, única vía de escape ante esta situación. La población civil asegura que los insurgentes están imponiendo restricciones a los derechos humanos en zonas bajo su mando, afectando a mujeres y periodistas. Para el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Afganistán está fuera de control, por lo que solicita a los insurgentes detener la ofensiva y sentarse a negociar. Incluso para un país que ha conocido trágicamente generaciones de conflictos, Afganistán está en medio de otro capítulo caótico y desesperado, una tragedia increíble para su pueblo sufriente. Afganistán se está saliendo de control. Pero el resurgimiento del poder talibán con la toma del control del país se da tras la retirada de las tropas estadounidenses luego de 20 años de ocupación. El grupo islamista gobernó la nación del sur de Asia desde mediados de la década de los 90 hasta la invasión estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. En su primera aparición tras conquistar Kabul, sin enfrentar resistencia militar, el portavoz de los insurgentes, Zabuliyak Mujamid, aseguró que se organizan para conformar un nuevo gobierno. No hay duda de que estamos en un momento histórico. Está por fundar un nuevo gobierno. Después de completar una serie de procedimientos políticos, realizaremos una reunión con los líderes de diversas facciones políticas y presenciaremos el nacimiento de un acuerdo político. Entonces, se formará un gobierno islámico fuerte y aceptable para todos. Tras el control talibán, la dinámica ciudadana ha cambiado, alejándose de la conocida rutina y normalidad que llevaban en los últimos años los afganos. Testimonios de ciudadanos reflejan incertidumbre por su futuro y el de mujeres de ese país, quienes desde hace días han tenido que cambiar hasta su manera de vestir. Ven su vida en peligro. La actual situación es muy preocupante y el país entero está preocupado por lo que sucederá en el futuro. Esperamos que los talibanes se concentren en mejorar la situación de seguridad en Afganistán y que haya un cambio entre los talibanes, quienes no permitieron a las niñas que vayan a la escuela en el pasado. Los talibanes deben enfrentarse a las preocupaciones de la gente y luchar por el desarrollo afgano. Según la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, solo en lo que va de 2021, más de 250.000 afganos han tenido que huir del conflicto. 80% de los desplazados son mujeres y niños. En medio de este panorama, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió el retiro de las tropas estadounidenses en territorio afgano, pese a que el país cayó rápidamente en control talibán. Culpa a los líderes políticos afganos del colapso que hoy presenta ese territorio, donde no descartan el riesgo de un posible atentado en el aeropuerto de Kabul. En las últimas horas se ha incrementado la evacuación del personal diplomático y colaboradores, así como población civil, que busca abandonar ese territorio. Yo estoy completamente apoyando la decisión que tomé. Después de 20 años, lo aprendí de manera muy difícil, que nunca hay un buen momento para retirarse o retirar las fuerzas de Estados Unidos. Las tropas estadounidenses no pueden y no deberían luchar una guerra y morir en una guerra, que las fuerzas de Acanistán no están dispuestos a luchar por ellos mismos. La visión extremista talibana del Islam impacta Occidente, donde son constantes las luchas en pro del respeto a los derechos humanos, en las cuales las mujeres desempeñan un papel fundamental. Pero por ahora, el mundo ha quedado sin respuesta. La comunidad internacional no logra avanzar para ayudar efectivamente a los fajanos, hoy cercados por el terror. Soy Milagro Zambrano y los espero en una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!